San Francisco Como tú San Francisco no hay igual Tú rodeado de agua pura y cristalina Con tu cielo tan cerquita como el mar Que pareces el nidito de la gloria San Francisco yo jamás te voy a olvidar San Francisco, San Francisco yo te canto Y las olas y la brisa llorarás Las estrellas y la luna están con ti San Francisco es tu seno, Madrigal San Francisco, tierra linda y arenosa Con tu grisa y tu clima natural Eres patria llamativa y contagiosa Como tú San Francisco no hay igual Tú rodeado de agua pura y cristalina Con tu cielo tan cerquita como el mar Que pareces el nidito de la gloria San Francisco yo jamás te voy a olvidar San Francisco, San Francisco yo te canto Y las olas y la brisa llorarás Las estrellas y la luna están con ti San Francisco es tu seno, Madrigal San Francisco es tu seno, Madrigal San Francisco es tu seno, Madrigal